En la fotografía vemos a un sonriente George, posando para su madre en su casa de Anmer Hall, en el condado de Norfolk, a principios de este mes de julio. El tiempo vuela. Parece que fue ayer cuando el mundo entero estaba pendiente de las puertas de la linda wing del Hospital St. Mary's de Londres esperando para conocer al primer hijo de los duques de Cambridge. Ocho años después, el príncipe George ya está hecho todo un hombrecito, como demuestra la nueva imagen facilitada por Kensington Palace en tan especial o casi como viene siendo habitual. El príncipe Guillermo y Kate Middleton han querido compartir una nueva imagen de su primogénito en su octavo cumpleaños, una instantánea tomada por la propia duquesa, quien demuestra una vez más su buen hacer detrás del objetivo, como ya ocurrió en abril con los retratos de los tres años de Louis y unos días después con los de Charlotte, quien cumplió seis años el 2 de mayo. En la fotografía vemos a un sonriente George, posando para su madre en su casa de Anmer Hall, en el condado de Norfolk, a principios de este mes de julio. El príncipe está sentado en el capó de su automóvil familiar. Esta es la primera imagen que tenemos de George tras su asistencia hace unas semanas a la final de la Eurocopa entre Reino Unido e Italia. El príncipe se convirtió en el protagonista de la jornada con sus muecas primero de felicidad, cuando su equipo marcó un gol a la selección italiana, y después de decepción cuando ya en los penaltis, los británicos quedaron en segundo puesto. George Alexander Lewis vino al mundo el 22 de julio de 2013 en el Hospital St. Mary's de Londres, siendo el primer hijo de los duques de Cambridge y el primer nieto del príncipe Carlos. El pequeño ya no tanto ocupa el tercer puesto en la línea de sucesión por detrás de su abuelo paterno y de su padre, y está llamado a convertirse en rey de Reino Unido y soberano de otros 16 estados, dicen del que es un niño travieso y muy inquieto, aunque públicamente se muestra algo tímido, sobre todo si lo comparamos con Charlotte, muy espontánea y nada vergonzosa. Conzosa Conzosa Reino Unido y Alfredo Conzosa Gracias por ver el video.